Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una escena por demás tense de total incertidumbre se generó en un centro comercial allá en Mazatlán, en Sinaloa. Una mujer perdió el control y tomó como rehén a una menor. Amenazó con matarla. Todo ocurrió frente a los ojos de la propia madre de la niña. Decenas de clientes y de empleados no podían creer lo que estaba pasando alrededor. La situación se solucionó en algunos segundos de forma por demás drástica. Vea de verdad esta historia. En Mazatlán, el domingo pasado una menor de 5 años fue rescatada por elementos de seguridad pública dentro de un centro comercial, luego que una mujer amenazara con acuchillarla si alguien se acercaba. Los hechos ocurrieron cuando la niña, quien se encontraba de compras con su madre, fue arrebatada de la mano de esta por una mujer de 34 años de edad, quien responde al nombre de María de Jesús Flores Flores. La cámara de seguridad de una de las tiendas grabó el momento justo en el que la mujer toma a la niña y recargada en la pared saca un cuchillo, que luego apunta al estómago y cuello de la menor. En un acto heroico, mientras decenas de personas observaban un elemento de seguridad que se había quitado su uniforme, aprovechó que la agresora se encontraba mirando hacia otro lado, se acercó y tras levantar la mano donde tenía el cuchillo, liberó a la pequeña que corrió a los brazos de su madre. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Pablo Andrés Hernández, informó que María de Jesús Flores Flores permanecerá recluida en los separos de la policía municipal, mientras se realizan las indagatorias correspondientes, ya que padece de los nervios. Informó Zahid Nery. Pues salió bien el rescate de milagro, y tras este incidente, tanto la niña liberada como su madre fueron atendidas por personal especializado del sistema municipal de Mazatlán. El secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento, Pablo Andrés Hernández, informó que aunque ambas están bien de salud, por supuesto se les va a dar atención integral para superar este momento traumático, sobre todo atención psicológica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.